No te va a doler No te va a doler Te tengo ofrecido Llévate pa' ir hoy Y el día que te lleve No te va a doler No te va a doler No te va a doler Búscame los cuartos Pa' dime a beber Búscame los cuartos Pa' dime a beber Si llego borracho No te va a doler No te va a doler No te va a doler ¡Ese niño! Yo vivo todo el tiempo Montado en un tren Yo vivo todo el tiempo Montado en un tren Y el día que me pise Que no te va a doler Y el día que me pise Que no te va a doler Yo quiero pincharte Con un alfiler Yo quiero pincharte Con un alfiler Y cuando te pinches Que no te va a doler Y cuando te pinches Que no te va a doler Yo a ti no te dejo Por otra mujer Yo a ti no te dejo Por otra mujer Pero el día que lo hagas Que no te va a doler Pero el día que lo hagas Que no te va a doler 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 ¿Y qué hace uno? No te va a doler ¡No te va a doler! ¡No te va a doler! Si tú eres una piedra que respira ¡No te va a doler! 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 ¡No te va a doler!